Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Bien Betty, te felicito por el ascenso. Me imagino que saldrás hoy a festejar. A festejar el cuartel de las fejas y yo nos vamos de jangueo. ¿Qué? Miren esto. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué hace aquí, don Armando? Yo estoy todo en la lado, con todas las fuerzas de mi alma. Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Quién es este tipo? ¿Desde hace cuánto me traicionan a Mu? Él es mi primo. Óyeme, y si usted quiere venir a participar a Puerto Rico Gana y me informan que podemos traer unos poquitos, una mínima cantidad de público, desde este lunes vamos a poder tener público. ¡Eso! Me gusta, me gusta. Con todas las medidas, obviamente, vamos a estar buscando cuántas personas podemos traer para estar en distanciamiento y estar con todas las leyes. Sí. Pero vamos a traer público y puede venir a jugar presencial, a ganar dinero en efectivo. Así que puede, miren, ahí mismo, para venir presencial, envíe jugar al 787-420-9020. 787-420-9020. Para jugar, envíe la palabra ahí mismo. Mira, jugar. Bien fácil. Y ya yo estoy listo. ¿Quién ganó en el Open Talent Show hoy? ¡Ay, ay, ay! La que va o las que van a la próxima ronda por los 10 mil dólares. Primero que todo, chica, todas la hicieron excelente. Muy bien. Gracias por estar aquí. Esperamos que la hayan disfrutado. Y esto las ayude para seguirle echando para adelante esta exposición que es bien importante. Pero hubo una ganadora. Pase al frente. ¡Winny Llanos! ¡Como yo te amo, Winny! ¡Felicidades! ¡Pasa a la próxima ronda! ¡Eso! ¡Por los 10 mil dólares! El lunes va con los ganadores de esta semana. Bueno, ella pasa el lunes con los que ganaron esta semana. Y ahora quiero que alguien juegue conmigo el tiro ganador. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. ¡Llama, llama, llama! Hasta 400 dólares tengo para usted. Llama ahora mismo. 6-4-1-21-7-8. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Rafael Rivera. Rafael. ¿De qué pueblo, Rafael? De Calle. De Calle. Rafael. ¿Quién quiere que usted tire la bola por usted hoy de los talentos? Dígame. Eh... Finito. La tira Finito. La tira Finito. Eso. De 100, de 200, de 300, de 400. Eh... De 100 dólares. De 100 dólares. Vamos. A la segura. Finito, 100 pesos. Mi amigo... 100 dólares. 100 dólares. Dígale algo. Dígale unas palabras, Finito. Viene, Finito. Mete mano. No falle. Finito a la una. No falle. A las dos. Finito. A las tres. Con calma. Con calma. Con calma. ¡No! ¡No! Gracias por haber participado. No pudo ser. Nos vemos el domingo a las seis. Domingo a las seis en vivo. ¡Nos vemos! ¡Dinero! 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 ¡Dinero!